Pulseros de audífonos y tu sabes los settings Déjame moverlo un momentito a ver Ahora, yo sin escuchar el audio Yo no se que vemos a disco y te dicen Hola, yo sé que esto no es como el líquido Pero la situación está fijando mucho Ahora lo explico Como veía Con Lance, quiero empezar calentando bien Ah, ya está por grabarte con otra más ¿Esto sería la maestría? ¿Qué? ¡Raca! Ah, ¿no te fuiste con el de crack? Con el craquero Ya, lo me cago en el estado Tengo que hacer la misión esa de la espada No la quiero hacer Ah, vaya Pero esa no, no voy a bañar la noche tratando de hacer eso, en verdad Lo voy a hacer un día que me conecté temprano Te pongo a hacer eso, voy a empezar mal, voy a bañar la noche, me voy a molestar Tú sabes cómo va la rutina Sí, tengo que estar bien molido Y después de estar bien molido, difícil arreglar la noche, difícil Porque uno empieza a jugar desesperado, uno empieza a jugar desesperado y eso y ya Pero es que uno está cansado ¿Aviel se pone a gritar? ¿Aviel? ¿Aviel normalmente no se molesta? Y los otros días estaba molesto y tú imagínate Ahí se lo quería Exacto Y la mierda ¿Y aviel no se molesta? O sea, la madre, casi me matan Mira, mira, están, ya no rodearon Estaba aquí en el centro ¡Mierda! Están atrás de nosotros, está ahí el negro de mierda Yo voy pa allá, viel, yo voy pa allá Ups, me mataron Me mataron, me está matado Me mataron, estaba ahí, estaba ahí, yo sabía Cago en la madre el negro, ya lo mataron el negro, ya lo mataron pero... Tío, vamos a poner el negro, hermano. Está la madre el negro, ese mal parío. Por ahí, ten cuidado. Por atrás, por atrás, yo creo. Por lo menos te llevo hasta una, por lo menos te llevo hasta una. Te dan el down, por lo menos. Está la madre el negro, loco, no me dieron break. ¿Viste? Ahora, voy a empezar el mordillo ya. Sí, te vas a dañar a la noche. No, no, me lo han dañado. Al principio, lo daño yo a veces, pero al principio cuando me molestan, lo que hago es que me ponga a jugar más duro. O sea, que después, un negro mato a una mujer negra. No se jodieron. Está bien pendiente. Este punto no me gusta, porque siempre no... A mí me gusta porque yo lo veo de aquí, me está daguiendo esta mierda, esa la madre. Es que estas últimas dos semanas, o este último mes, ha estado bien mal esta porquería. Estoy esperando el flanqueo, pero no veo a nadie. Están todos acá. Sí. Ok, lo saca ahí. Bien, bien por ahí. Bien por ahí, bien inevitable. No, no, no. Ay, el negro, loco, maldita sea. Pensé que te moviste, yo creí que estabas allí, pero no te veo. No, loco, me dio un headshot. Viste la mierda, el negro, loco. No. Qué rayos, cómo. No, loco, un headshot de ahí de la nada. No puedo ni molestar con headshot así, mano. Viste pa' la mierda. ¿Túiste eso? Sí. No sé si fue que ahí me la vio, no sé si fue que me la vio y yo me quedé parado ahí un rato, pero en mi cámara yo no me quedé parado. En mi cámara yo maté y cuando me asomé, headshot, al momento. La madre, el negro, malparío ese de mierda. Ya sé. Ya me es naipiado, loco. Yo cojo, yo no sé si ese negro está hackeado. ¿Te mató de uno? No, no. ¿A ti también? Casi me mató. Ok, ok, fue un hitmarker, fue un hitmarker, ok. Voy a estar dando todos los headshots, puede que esté hackeado. Se fue, Julio. ¿Qué? Sí. ¿Sabes por qué te fuiste? ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga, Julio, por qué te fuiste? Ah, este negro, loco, me tiene mal. No, no, no. ¿También un headshot, loco, cómo? No, no, vamos a rendirnos por el carajo, me vamos a molestar esta noche ya. No, no. Ah, no se puede, no. Yo cuando estoy vacilando, empiezo a quedar encojonado la noche. Me están dando, loco, los torres me han muerto por headshot, loco. Headshot. Me cago en la marca de los parios. El negro y la blanca van snipeando, loco. No voy a ir a flanquear porque es que con esos headshots los están matando ustedes muy rápido. Sí, claro, qué rayos. Si no nos dejas rendirnos, a la madre. Ya está ahí, qué rayos. ¡No! Esto es de nuevo, loco, no. No, pa'l carajo, estoy bien mordido. Ahora sí. Loco, no puede ser, como medio... Mira, a todo el mundo, loco. A los tres, nos mataron de una. El team que está hackeado, te lo juro. No, no, están hackeando y es que, they're really good. Puede ser, puede ser, pero... Loco, aquí hay todos los headshots. Tres headshots ahí. Loco, tres rounds corridos y loco, un headshot pero instantáneo. Es verdad, es verdad, no están aquí abajo, no te dio ese, no te dio ese, no te dio ese Pero tiene, pueden tener un warthack o algo así que ellos ya están apuntando antes que uno se asome Y por eso matan de una No, ahora no creo porque no han metido todos los headshots Pero un warthack o algo que te vean a través de las paredes y ya sepan cuando te asomas Algo así yo puedo, puede ser Oh, somos malos perdedores y por eso estamos diciendo que están hackeados No, no va a suceder hermano, no va a suceder No te digo, no va a suceder No, yo estoy en warthack, ellos saben que estamos aquí ¡D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D& V starيم ¿Qué? y muérete, 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 me tienen mal, no, 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 hay un tipo también ahí, le pegué la bomba, le pegué la bomba, malparilla, yo le pegué la bomba por malparilla, le pegué la bomba por malparilla, no, ha un tiro loco, está ahí adentro, es over, ah, ah, yo le voy a ir a chakra para usar el sarengán loco, estoy fuera de chakra, estoy fuera de chágras, estoy fuera de chágras, estoy fuera de todo, sea la madre que los parió, al negro y a la blanca lo hago, a los dos porque aquí nos raciamos, aquí todos se van para la mierda, el negro, blanco, chinita, lo que sea, azul, violeta, el que sea, a la madre, empezamos la noche de mayo, pues es que no fue que perdimos ya, es que nos aplastaron, son locos, ellos nos humillaron, nos molestaron, he literally is not even playing so why No hay break para nada. Yeah. No hay break, so why bother, man? Yo no voy a decir nada, verdad? Si acaso diría algo es perdimos, no ganamos. Es ideal. Ay, Dios mío. You know what? Ah, cogieron el nipo en Merla. Ay, ay, ya, you know what? Diva C f**k em. Yo no era de sniper. Yo no fui a esquema, ¿no? ¿Puedo usarla? No era una lancer, no era de blanqueo. Después de eso, ¿a alguien me puede explicar? Ya quedé en silencio porque estoy estupefacto Hey Ken, este no es tu primer juego de la noche, ¿de qué tú hablas Julio? ¿De qué tú hablas? ¿Cómo va a ser? Yo debería hacer ahí tu idea también ¿De qué comenzamos Juan? Enemies spotted, armas hot Había jugando ahí en una esquina cuando nos estén partiendo Tengo la baby baby Vamos a morir, pero vamos a morir con estilo esta vez El avancer no puede flanquear, hay que tener cuidado Ya estoy empilviendo, papi Gracias ya estoy empilviendo ¡No! ¡Bien por acá, bien por acá, bien por acá! ¡Rive, revive, revive! ¡No! ¡Oh, morí! ¡Ahí está ahí en el pasillo! ¡A la madre, coño! ¡Rivieron también a... no, ok, la ANZ está muerta! ¡Vamos por... ¡La NIPA se fue para allá para la mierda para atrás, loco! ¿Qué rayos allá hace? ¡Sí! ¡No, que esta se fue corriendo para responder a nosotros! ¡A la madre! ¡Una bruta! ¡Me la hago sola aquí, qué rayos! ¡Loco, se fue corriendo para Spawn, qué rayos! ¡Mira, llamate a la madre! ¡Mira, llamate a la madre! ¡Loco, estoy bien cariño, loco! ¡Loco, ella estaba en lo tuyo y se fue! ¡¿Qué? ¡Loco, literalmente se fue! ¡Te dejó, jódete! ¡Literal! ¡Para! ¡Loco! ¡Tú lees! ¡Tú lees! ¡Loco! ¡Tú lees! ¡No sabré nada! ¡Cállate! a nadie le importa que todos alcancense ya está la sniper no veo a esta tipa no sé, no sé, nos va a blanquear no, no fue la única no sé, no sé joder, qué chico joder, qué chico mira eso ya que no soy bruto, tengo que ver a nadie, no la tiré, la podía tirar a la esquina No me olvidó No, me cago en la madre Pero este es más dúo, bueno, en verdad Chiquita, estás en primer lugar Sí Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Chiquita Pero hay un franqueo de la estupidad ésta Me mató, el glitch flanqueó. Está ahí, está con tiro, está con tiro, muy bien. Está uno contra uno. Vamos a contar dos, sí. No es que me rellenan esa perra. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si nos hubiese sido dos contra uno. 45 segundos para ir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy esperando con... ¡Para! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vete! ¡Vete! ¡Cuidado con la bomba! ¡No, no, no! ¡Tiene! ¡No, tiene! ¡Nada! ¡Qué bruta! Estaba apuntando pero para la otra esquina, loco! ¡No, para tu esquina! ¡Ay, señor! ¡Julio, cuota! ¡Estás en cero! ¡No te quedas en tu lugar! ¡Estás en cero! ¡Estás en cero! Estoy cumpliendo con los reviews. ¿Con lo que? Estoy tirando, estoy tirando la flechita. Ya saben que... Esto no me sirve de nada si no matas. No sirve de nada si no matas. Pero quiere quebrar el flanqueo del glitch y de la lancer. Estos dos más paridos son los que están flanqueando siempre. A veces la running en vez de glitch pero... Siempre hay dos flanqueando. Gracias por decirme. Gracias por decirme. Tremendo. Utility out! No, no! ¡Flanquearon! 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 ¡Casi me llevan! ¡No! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Me mató la lancer! ¡Me alparía! ¡Ay, están tres! ¡También está el glitch, loco! ¡También está el glitch, también está el glitch! y Boric. Espera, ¿qué? Espérate. Bueno, Julio, compuyendo como otra. Así me gusta. ¡A la madre! Me cogieron por atrás como siempre. Me estoy mordiendo hoy bien duro. ¡Acceptible! ¡Dios! ¡Eso fue malo! ¡Oh! Estaba en la madre del sniper ese. Competente. ¿Qué puede ser que nos flanqueen bien fuerte? Me tumbaron, me tumbaron. También flanqueo. ¡Qué rayos! Ya. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Let's get you out of here! ¡Pues a buscar alguien! ¡Ay, ay, ay, ay! Por eso, bueno, si grita, podemos ayudarnos. ¿Dónde está? No la veo. No la veo. No tengo la flecha todavía. Va por ahí. Ahí ve ella. Como que ya tiene el escudo, no me iba a poder hacer mucho. Ok, eso es el más kick que tiene. Me gusta. Y Julio subió de no ser un player, ahora un player. Ya está en vivo. Ahí no me baja. A la madre de estos tipos con el flanqueo de mierda. Sí, no me baja. No, no, está ahí, no sé. Mi bomba va a quedar bien fuerte. Voy a poner un ascensor. ¿Ven? Voy a poner un ascensor ahí. A ver. ¡No, no, no! ¡Avance! ¡Bruj! ¡Avance! ¡Ahí hay un ascensor! ¡Oh, atrás! ¡Avance también! ¡Eres retagado, pero es retagado! ¡No mete ni un tiro! ¡Loco! ¡No mete ni un tiro! ¡Bruj! ¡No mete ni un tiro! Me están faltando el respeto, hermano. Bro, nuestro equipo no metía ni un jodido tiro. Está bien. Oh, desculpe. Chala de puta madre. Estoy bien molesto. Tu último día jugando no ha ido horrible, loco. Tengo que volver a ir a Warzone. Desde que jugamos Battlefield, loco nos ha ido mal. Esa es tu culpa, Abiel. Tu culpa. Nadie manda a jugar Battlefield. ¿Está bien? Voy a poner el sensor en el flanqueo. Utility out. No está en el flanqueo. No está en el flanqueo. Si me muero, la viso. Muerto. 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 Ok, you got her. Ahí va, ahí otra, ahí otro. Me flanqueo de nuevo. Por favor. ¡Ahhh! ¡F**k! ¡Dios que son! ¡Tú apretado! ¡Tú apretado! ¡Ahhh! 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 ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Ay sea la madre, brother! ¡No puede ser! ¡Mírala ahí! ¡Están todos ahí! ¡Mírala! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Verdad el flanqueo, mijos! ¡Verdad el flanqueo! ¡Eso lo velamos, loco! ¡Yo no se ni como rayo esta estúpida! Cuidado, 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 cuidado. Me la llevé, me la llevé, Marparía. Marparío los dos. ganamos ganamos falta una la estupida y el otro ahí está ahí está con el bate yo le he dejado un tiro y tú le terminaste con el batazo contra por fin estoy bien mordido ah no hombre nada de ponerle el emote a Sigrid se lo saque de cargar las pesas para cargar las pesas encima de la gente me gusta el second place que tu crees que es el primero no yo no yo? gracias ay tu ma vaya que nos pasa este juego me saca los a veces parece que no quiere jugar con nosotros porque estamos hechos una mierda quien? ah sabes parece que está jugando con los amigos y al parecer que está jugando online y nos traicionó otra vez eso está pasando no bueno no está playing rogue yo no lo veo online en rogue ahí nos bloqueó y nos bloqueó la última vez que yo con ellos son unas mierdas mejor no y nos bloqueó cuando ve que nos conectamos que aparecemos en el friendly se desconecta bien rápido espérate después me invitan dame salir jajaja pensé que ya sé eso antes jajaja para que para que en serio sacho sí el puerco es era cuando estaba en prestation 3 cuando esta gente estaba invitando para que los dudas cada rato loco sacho yo me hay de escenaire jajaja sacho yo digo yo digo que no ya perdimos ya perdimos jajaja perdimos este mapa ese rato que uno lo hagan esto no es no longer nuestro mapa sí esto no es nuestro mapa vamos a ir a la prisión la prisión la prisión desde que nos quitaron no 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 me coge la mía sí ya la cogí nooo pero está graduada está graduada todo lo que hace para usar malparío desde que cerraron esas ventanas ya no es nuestra nada nada ha sido lo mismo nuestra es la peda que nos dan jajaja ella tú y yo tenemos gemelas loco sí ¿estás una cígris? sí jajaja 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 pero aquella serie no tiene mi flow jajaja tiene otro skin ahí más exótico jajaja más que este no hay nada esto es la última skin esto no tiene gemelas esto es la lancer y el glitch que está del otro lado jajaja 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 enemigos espotado jajaja jajaja imagínate que los dos equipos sean exactamente iguales estaría alrededor de un juego así jajaja hemos estado allí hemos hecho eso no quiero decirlo en eso jajaja 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 ahí tú muestras ahí tú muestras que tú eres el mejor jugador jajaja 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 Okay, uno ya jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está usted? No, no, sigue conmigo. Bueno, déjame... No cambia el sitio, espérate. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡F**k! ¡La gemela mía! ¡S**t! Man, me odio esto. ¡F**k! 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 Nooo... 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 Mira, ya ven? Yo también tengo un escudo, perra! Por lo menos Lancer está ahí yendo... No, no, no! Por atrás, me mataron! Me mataron por atrás! Si, espera... No, 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 no! 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 ¡Mala madre! Es que la gota no bajó, la Lancer esa se quedó arriba! Cuando me mataron, la Lancer estaba atrás de la que me mató en la escalera y no la mataba, loco! Muy bien! Si... Estoy hasta con... Con el... Con el arma con el que empezó, diado, en serio! Loco, yo soy el único que mató en este round! Oh, shit! Si... Bueno, básicamente... No, básicamente, literalmente fui el único que mató en este round! Literalmente, literalmente, sí, es un hecho! Es que... Es que... Nuestro equipo es una basura! Es que... Es que... Internet, dej estaba bocañ study! Oh, ay, ya enjodió Julio... Sí, les iba a matar una! Así que... Complí con... ...un cuota! Complí con la mitad cuota Muy malo! ��릴게요! Ay, padre. ¿Cómo estoy yo, loco? ¿Fueron entrego? Los enemigos han tomado el objetivo. Desarmá. Me parece que vayan a ustedes, ¿verdad? Porque si no... ¡Hola, otra vez! Uno menos. Dos más. Dos más. Dos más. Dos más. Dos más. Ah, ya me mataste a la vida, vi. Me tiré de sangre. 45 segundos para ir. ¡Vamos! Iban a estar bien escondidos. Oh, mirá la vía enfrente. Ay, el más loco. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Maldita sea! Traté de huir, pero vamos a ir a break. Ay, madre. Tienes que nos ha tocado con estas estrellas de lucha libre, chaval. ¡Para la madre! Deja meter este crack. Y después pide perdón. No perdón. No perdón. Vamos a ver cuándo caigamos. No, está arriba. Aquí sé que es difícil. Estamos divididos. Vamos a quedar menos con ustedes. Porque me han matado por separado. Por eso es que están ganando. Van a venir a flanquear, espérate. No, no, no hay nada. ¿Está ahí, Julio? Estoy por ahí. Aquí hay dos flanqueando. 45 segundos para ir. Ponte a ti. Flicch y... Oh, arriba hay uno. ¿Están arriba? I to the level of fire La guardia, 30 segundos. Finish la misión. ¡Está en el coche! ¡A la escopeta! Una granada y se acabó ah! ¿Qué tal? ¡A la mierda! ¡No, es que están los dos disparándome! ¡No es que están los dos disparándome! ¡Moder! Me lleva a dos, pero no me los puedo llevar a todos. Está bien difícil, hermano. Tenemos que ganar, no sea la madre. Me quitaron la ganas de jugar, jurado. Voy a jugar otro juego, loco. Estoy bien encojonado. Y también me quitaron a mi main, con mi main, yo ahí rodaba, cargaba, seguía. Pero el imbécil ese graduado, me está diciendo que está graduado, está graduado. A ver si no hace nada, que está graduado. El tipo se está muriendo de nada. La madre. El primero que se mueve, todo el tiempo. El primero que se mueve. Las que me la quita, un imbécil graduado. Están flackeando, yo creo. Aquí vamos. Vamos allá, voy con el escudo. Se murió. Se murió. No, está aquí, está aquí. No, 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 no. Me tiras las patas al brincar, loco. Me tiras las patas bien duro al brincar. No, 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 no. Regroup y probé de nuevo. Y eso estoy apuntando luego de ahí. Pero esa pistola brinca mucho. Así que no la pude poner... Loco, loco. El que me dio a hacer que está grabado en my pario ese se fue en cero, loco. Y no tiene, no tiene básicamente nada de damage tan, loco. No puede ser. De inverso me la quita. Para eso... Yo lo bajo con un juego y ya, me quita, en verdad. Yo usaba y yo ganaba, mo. Yo te digo que a veces no importa si tenga el guado, porque si lleva tiempo jugando, o a tarde o temprano se va a ir al guado. Se lo quedaron todas las clases. Se lo olvidó, sí. A mí se me olvidan también. No, es que el problema es... Se ha olvidado que me mató, ¿no? O sea, Dios mío, ¿qué es eso? El problema es que nos están poniendo con gente que son basura. ¿Cómo tú me vas a decir a alguien que se fue en cero, loco? Yo no sé lo que me hace probablemente ya. No sé, en verdad. Nos están poniendo con basura, loco. Basura, basura y basura. Extracción. No me quitan a mi joven ya, graduamos. Vamos a esto, si me la quitan de nuevo. Ay, le vencer, en serio. Joder, me quitan de nuevo. Sí. Hola, madre. Ese sí. Pueda a Dalia, que ya me va a coger a Dalia. No, 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 para... No, no, para... Ese no sabe ni cómo tirar la vida de cura. Nos ha pasado, nos ha pasado. No te ríes que nos ha pasado. Es verdad, sí. Es verdad, es verdad. I know, I know. ¿Qué, Anan? Díate eso. Acuérdalo. Creo que fue el jueves o el viernes, ¿verdad, este, Steven? Le tocó un zen que no revivió. Loco, nunca revivió, nunca. A mí una vez me tocó un zen. A mí una vez me tocó un zen que me bajaron. Y yo le dije, revivirme, revivirme. Y vino corriendo a través de... Atravesó el mapa y lo mataron para tratar de revivir mi mano, loco. Con la habilidad, con la habilidad. No puede. Loco, yo creo que el tipo nunca había jugado rock. Fue de vacío. Le dije, revivirme, revivirme. Cruzó en medio del tiroteo para revivirme, loco. A lo mejor ya usó la habilidad. No la había usado, loco. Nunca hizo ningún revivirme. No lo usó. El enemigo se encontró. Ay, padre, el amor es mozo. Es verdad. También puede haber usado a la Rolling Stone. Se quedó. Estamos, estamos, somos tres. No me digas eso, loco. Es ese que no me digas. Ah, ya perdimos. Ya perdimos, ya perdimos. No, no, vamos a tratarlo. Vamos a ver si estos tipos son unas mierdas. No, chicos. Vamos a ver si estos tipos son unas mierdas. Ya, mira, así que. Se quitó. Se quitó hasta empezar. Sí, se quitó. Pero vamos a tratar de ver que se quitó. No, no mataron. No, no mataron. Dejó un tiro, dejó un tiro. No, después de eso nos rendimos. Después vamos a ver un momento. Cuando compré las armas. Si podemos ganar contra ellos. Es que estaba antes de dejé, los dejé un tiro. El Stain no ha escuchado hablando mal de él y se fue. Dejá, todos teníamos puesto. Bien. Vamos a ver. Si este era uno para mal. Nos vamos. Esa es la madre que lo parió. Se fue desde el principio. Sí, lo veo. Toco, en verdad es que el problema no es el juego. Es que la gente que nos toca. Tenemos que tener equipo completo. Son unas ratas incompetentes de mierda. Creo que es que un jugador solamente hace la diferencia en un equipo de cuatro, lo veo. Eso es un fact. Eso es un fact. No, no. Eso es un fact. Por años de experiencia. Sí, por años de experiencia. Fossilized. Tick the L's. Ya me lleva uno. Somos tres contra tres. Ya, felices. Se rey. Me copió la metralleta. No te metralleta. No te metralleta. No te metralleta. 45 segundos remaining. Freaking. Freaking. ¿Cómo se llama? El sniper ese, mano. No, 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 no. Escuché. Y me asomé un tiro. Espérate, no, 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 no. Escuché. 30 segundos remaining. Por ahí. Lo veo allá, lo veo allá. Está al lado de allá. Enemies have the objective. Stop them. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Surrender, surrender. Habla, chicos, habla. Surrender. Está bien. No, no. Surrender. No son tan buenos. Ven en bien la espalda. Ven en bien la espalda. Eso es todo. All right. Let's watch our asses. Los enemigos han armado la bomba. Disarmá. Ahí está la Roni. Watch your step. Bueno. Lo intenté. Me atribillaron como tres. Tres. Tres al mismo tiempo. No, puede ser. Me corrieron estos dos lobos. A la madre. Ok. Nos vamos a rendir. Eh, nos vamos a rendir, no. Vale, nos vamos a rendir, no. No se puede. Eh, puede desactivar la bomba, sí. Otras veces dijeron que no. No, no, no. Están todos juntos, Roderl. Están juntos. 30 segundos left. Get to it. Están juntos. Están juntos. Te lo llevaste, papá. Te lo llevaste. Te lo vas a llevar a todos. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. No tengo... No tengo tiempo. Estoy jodido. Pero todo va a estar vedando, Fully. No hace tiempo, pero te mato. Malparía. Lleva a los cuatro. Podemos ganar. Ustedes no mueran tan rápido. Eso es todo. Muy bien. Muy bien. Hot take. Hot takes. Yo soy el único que ha matado. Llevo cinco. Un poco. Tienes dos. Quédense bien juntitos. No mueran tan rápido. No. Vienen y nos matan bien juntitos. Y juntitos que nos matan. Por qué. Por qué. Tienes dos. Tienes dos. Tienes dos. Tienes dos. Tienes dos. No hay necesidad. Tienes dos. ¡Cóguelo! 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 ¿Tienes que la cogiste? Sí, sí Falta la Rony Falta la Rony que está por ahí, cuidado Y la Sniper Claro, se puede, se puede Falta la Sniper Ok, espera que ustedes venga, venga por ahí Corran Pasaditos a la vez ¿Estás con ustedes? Sí Ok, desactive ¡No! ¡No, no, me mató! ¡Mírala y matala, matala! Desactiva, desactiva, soy ¡Chish! ¡Chish! Después me revive, estoy aquí al lado Después me revive Tienes mucho que aprender ¡Chish! ¡Jajaja! ¡Chish! ¡Chish! ¡Bien! ¡No, esto está difícil! ¡Está difícil! ¡Está... ¡Está en cuesta arriba! ¡Así que bueno! ¡Bueno! Bueno ¡Anda con Javier, con C! ¡Esto es lo para practicar! ¡Este equipo no es tan bueno! ¡Si hemos tenido a los dos tipos! Tengo que ver el flanqueo este, Julio, porque van a venir desde el cristal por allá. Ellos tienen que ver a mi flanqueo. Por ahí vienen. Escucho, escucho. Están flanqueando por acá. Estás pendiente acá. Mira, yo me iba a una. Mira, mira ahí, mira ahí. Buena, buena. El otro, el otro. Por atrás, por atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Están probando ustedes a ayudarlos. Están probando con nosotros, hermano. Literal. El fuego no es con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te haces recargando, estúpida? Man. ¡Ey! ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¿Es eso que tienes que ir? ¿Eso es que está ahí? ¡Pero hay! ¡Pero hay! Solo 10 minutos más. ¡Vamos! ¡Malparida! ¡Sabía! ¡No! ¡No es el mejor que yo! ¡Te dije que podemos ganar! ¡Sabía que iba a estar ahí! ¡Por eso rodé! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué divertido es cuando venimos de atrás, mano! ¡No hemos venido de atrás todavía! ¡No podemos ganar! ¡Estamos en desventaja bien grande! ¡Hemos ganado par de rounds! ¡I call that as a win, man! ¿Qué te dices, man? Si nos parten, en este round es tu culpa. ¡No importa! Porque ya le ganamos dos rounds cuando estamos en desventaja bien grande. ¡Yo cogevo nueve kills! ¡Y ellos tienen una ventaja contra mi bien grande! ¡No me importa perder! ¡Ya! ¡Ya! ¡I call that as a win, man! Enemies have the objective. ¡No! ¡No! ¡Fue donde a ti! ¡Fue donde a ti! ¡Fue! 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 T夕 talker, genere! ¿Qué es la vida esa? ¿Dónde está el otro? Es la pregunta ¿El Dima? Si puede que está al lado del del... Ay mía, desarma, a ver si salen Apareció ¡B***! ¡Esta b***! Yo le metí como cuatro choconazos y de ti Muy bien No puede ser, loco ¿Van a ser ahora en juego? No Esto no se cuenta como eso Me ponen como Snoop Dogg Deja viste el meme ese que... Snoop Dogg hace fogón ahí con juego Y es como... ¡Suscríbete! Belén en el flanquea, acuérdense Si O sea, la madre, el último mató Roni ¿Están en el cristal? Si, cristal Voy para allá, voy para allá ¡Uno! ¡No! 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 ¡Me dispararon los... ¡Ah, loco! Están aquí atrás, todo el mundo ¡Qué rayos! ¡Estoy! ¡Si! Desarma a ver si ganamos Cuidado que... Ahí está el Sniper Ahí está el Sniper Cuidado A ver... Por el tiempo ¡No! ¡Mirad el tiempo! 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 ¡Eh! ¡Baila, bro! ¡Gané! Loco, loco Me mataron ahí, ahí, ahí Un punto cero un segundo antes Y perdíamos ¡Mirad el tiempo! ¡Biadre! ¡Gro! ¡No puede ser! No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, qué rayos! Toda esa gente flanqueando ahí Allí al garete ¿Qué rayos? ¡No pueden! ¡Está bien! Que vuelvan a flanquear La va a volver a pasar lo mismo Plantaron y todo el mundo se fue, loco ¡Qué rayos! ¡Ay, Bartolo! ¡Ay, Bartolo! ¡A la madre! ¡No puedo creer cómo ganamos No puede cerrar un loco, vete para la mierda. Eso fue robado. Literalmente robado. Te voy a juro, no te vayas muy allá. Te voy a quedar matado. Es en realidad el mejor lugar, salga de ahí. ¿Loco me lo desplantaron y estaban al lado de ustedes? Sí. Ah, viene el Dima que van de mí, que mierda. Espérate. No, 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 no. ¡Maldita sea! Ay, señor. Creo que es del Dima porque el Dima está aquí. Fuck, man. Fuck me. Tienen de todos lados. Perdimos. La madre. Unce, loco. Había el dos, Julio tres. Y el seis. Cero. Y el seis no hicimos en H. Sí. Sí, sí, sí. Jugamos dos juegos más y ya. Sí, sí. Ay, pida todo eso. Sí, sí. Pues la misión es jugar seis. No me importa ya, en verdad, los otros. Y aquí se... Aquí tengo win five matches. Yo tengo el de win three. Eh, loco. La serie Loki está ready. Sí. Después tienen que verla. Sí, sí, sí. No, va a salir un capítulo, pero... Yo la estoy viendo, sí. Ah, está dura. Sí. Eh... Eh... ¿Qué tal, bueno? Bueno. Mira, ya sabes que dijeron de Loki, ¿verdad? Que es de que ahora pusieron a veces de género fluido Ah, escuché a eso Es una estúpida Pues como decían en la mitología que se transformaba de, a veces se transformaba como mujer, o como serpiente como una rata Pues No importa que le guste, pero que la gente empiece a decir, ah, eh Y se inventan un hombre raro Non-binary Sí, como Emil Lovato Ah, perdón Te van a cancelar Ahí sí Ya estás cancelado Ya estás cancelado Tú estás en YouTube, tú tienes que estar Tú tienes que someterte las reglas A Crack de Como dicen los mexicanos Que es lo mejor Que es algo brutal Chicos, es que ustedes Es que ustedes piensan Ajá, sí We We know what you said, man People People never forget The internet never forgets What you What you said Te empiezan a buscar tweets Desde antes que el tweet empezaba A cada rato digo Soy un crack Así que yo digo crack como lo mejor Ah, es que sí Te empiezan a buscar la cuenta de MySpace Sabes que tú dijiste Cuando te hablamos de gente Soy un crack Soy un crack Y Demi Lovato es un crack Ya Ya, entre loco Te has cancelado Te estás cambiando el sentido, chico Acuérdate que esta gente va Se va a restructivo Esta gente de Twitter De esta gente De Suso Justice Warriors Te buscan hasta los calzoncillos De donde tú los ofendiste Logo Si tú dijiste Teatro en Geocity De los 90 Espera, espera, espera Escucha, escucha bien Escucha bien Escucha bien Me vale Verga Ya está Ya estás cancelado Y bajaste algo por Linewire ¿Te acuerdas de Linewire? Ya Escucha, escucha, escucha Me vale Verga Linewire, loco ¿Qué me va a cancelar? ¿Qué me va a cancelar? Mis redes sociales Que nomás están en familia ¿Qué más? Yo no tengo nada A mí no importa Yo digo las cosas como son Punto y se acabó Ese es mi modo de pensar A mí tú no me puedes quitar El freedom of speech I'm going to They say You need to respect us The LGBTQ community The LGBTQ community Necesito be respected Ok Yo no tengo Yo no tengo problemas con ellos A menos que ellos Que tengan un problema conmigo Yo no tengo problemas con ellos Pero Yo digo las cosas como son Ese es mi freedom of speech Es posible que se me pega daño Y no estoy Atacando a ellos Ellos pueden hacer lo que se me pegue la gana Y otros no están en contra de ellos ¿Se hay otro hombre? ¿Se hay un hombre que le guste otro hombre? La Nación Unida va a empezar a A vigilar a la gente Que si fuera la NGCA Si hay un hombre Si hay un hombre Que le guste otro hombre A mí no me importa Después que los dos estén de acuerdo Pero si hay un transgénero Cogiendo de bobo a un hombre Y engañando Que eso es lo que hacen a veces Pues eso sí estoy en contra Sí Es verdad, verdad Entonces Vamos porque yo he visto transgénero Que te juro que se ven hasta mejor Que las mismas mujeres Si Que yo tengo terror Yo como que Cada vez que voy a salir con alguien Voy a pedir acta de nacimiento No, y ellos están peleando Para que cambiarlo también En el acta, loco Eso es para coger A la gente de pendeja Eso está mal Eso sí que es para coger A la gente de pendeja No, pero Ya está Ya el gobierno aquí lo aprobó ¿Sabes? Nacho, yo he visto, loco Había una que gana hasta Un concurso de Miss Universe, loco Sería mejor que las mujeres Miss USA Sería mejor que las mujeres, loco Oh, hay una atrás Y no me lo enteré Buena, tenemos un Saint que revive Faltá uno, faltá uno Bueno, bueno, bueno Yo pongo a revive el Saint Y ahí me maté Si el Saint no me revivía El culo, te salvé Te salvé El culo Como siempre No, no, pero en verdad Tú me salvaste Porque si no Él me mataba Ese Dima Si tú no lo distraías Un poco más No me daba brica a revivir Ese Dima estaba bien Focado, ¿sabes? Loco, yo maté a la Yo maté a la Yo maté a la Yo maté a la Ronin Perdón, discajones A la Lancer Y va a matar al Dima Y alguien por atrás me mató Yo no me enteré nunca Que vino alguien por atrás Y ahí fue que me anivieron Y todo ese revolú Enemies have the objective Stop them No, ahí estaban todos Yo creo que se fueron para la izquierda Sí Cuidado, Beast Ahí hay gente ahí Bueno Me maté pero lo maté con la granada Yo me maté a la misma vez Estoy bien Oh, me van a matar Me van a matar 45 segundos Get in there Bien, gracias Estoy bien Ok, ok Me llegué por lo menos Me llegué fully Ok Está bien, Beast Y lo terminé de matar Antes que me mataran Ok Me van a matar Pues déjame terminar Y dejármelo conmigo Ahí hay uno Al frente al dios No, no, ahí ahí Oh, no podía pirar Queremos que vaya por los dos No, no, pero estaba por ahí Estaba por los dos Oiga, que está este ahí Ahí, el Rattlehead ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no! Tengo que seguir Estamos cumpliendo Con la han Puedes hacer ¡P***! ¡J Gayt! ComoGeate Zero gownes Nah No matando Ja, 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 Ja Die gente Tu vas a dar una helt Fácil Cuál va el arc Ahí está vos Ahí está vos Aquí está Ahí 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 está No, ahí está Estoy solo acá en la bomba. Hay uno acá de nuevo. ¿Dónde está Marquen? ¿Dónde está Marquen? Nure con el veneno. Parte encima. Venga para donde mí, lo tengo conmigo. Todos los enemigos han sido eliminado. Esa es una manera de hacerlo. Quiero que lo extranjeran para yo matarlo. Tienen que ser el señor. Estoy así. Lo hice. Ni a alguien. Ni a alguien. Cumpliendo con cuota. Uno por round es lo que tienen que hacer. Uno por round es todo. Uno por round. Para cumplir la cuota. Nadie cumplió. Uno no. Llevo seis. Más que Serena, si me entiendes. Lo voy a plantar para mejorarlo. Hay que protegerlo. Seguire las bombas. Defendentes. No había tiros de lejos. No había tiros de lejos. No está bien. Estoy sankeando. No. Está bien. Tenemos que esperar eso todo. Por tiempo vamos a ganar. apostle. Turbo. Esperamos aquí. Enunos están juntos. Están aquí. ¡Sí! ¡Están головando! ¡Están fascino! ¡No! Si nos flanquearon en el cuerpo... los todos lados a la vez, Julio. ¿Qué rayos, bro? Julio, dije hay que proteger. No es flanquear, es proteger. Flanquear es porque esta gente es un... Loco, plantamos. Si se plantea, todo el mundo protege. Acceptable. Joder, yo voy a flanquear. Si se plantea, se protege. Ni no me cuques. Flanqueate, franqueate. Sigue en cero. No, no, no. No, no, no. No puede ser. Mira, mira. Si, yo se lo que tú dices. Yo te lo digo para llevarte a la contra. Está funcionando, está funcionando. Está funcionando. Ahí me revelaron. Cuidado, cuidado. Tantoja aquí. Los enemigos han tomado el objetivo. Disarmame. Estoy flanqueando. Tantoja acá, tantoja acá. ¡Tantoja acá! Me pegué la bomba. ¡Se chavo! Me arparía por presentar y tratar de matarme dos a la vez. Se jodieron los dos por eso. Ya, ya. A desactivarlo. No van a hacer nada. Yo no sé por qué tú estás escondido. Yo te tienes que ir para allá. No, te estoy franqueando, chico. Te estoy franqueando. Ah, pues, sigue franqueando. Estás en cero todavía. Sigue franqueando. Sigue franqueando. No, porque cuando el equipo es fácil, yo no franqueo. Yo los mato de frente y ya. Son unas mierdas. Yo estoy sediento de sangre. Estoy con cero. No puede ser. Julio, Julio, si tú te quedas en cero. Si tú te quedas en cero, todos los rounds. Si tú te quedas en cero, este juego, tú vas de portada. O tal vez, ¿no? Tal vez podemos hacer una portada todavía contigo. Julio, Julio, el flanqueador con cero que... Ya está. Julio, muerto. ¿Qué pasó? Ah, me lo desactivaron. Ya, bien. No, me mataron porque el chat tuvo que avisar bien en ese momento. No, puede ser. Ahí está el chat, ahí está el chat. No, no, no. Ah. Quedo el Saint solo, diadre. Finish the mission. Julio se quedó el cero, ok. Ja, ja, ja. La madre. Nunca puedo matar a nadie. Nunca puedo matar a nadie. Este se va a llevar a la aire. ¿Qué? ¿Se lo llevo? ¡Uy! 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 ¡Eres un crack! ¡Eres un crack! ¡Loco, invítese a Zen otra vez! ¡Invítese a Zen otra vez! Este tipo, este es un crack. El Zen es que está arriba conmigo. Este Zen es un crack. Le invitamos y nos va a aceptar porque Julio está en cero. ¡Es cool! Este es muy bien la vera este. ¡Ajá! ¡No me cuques! ¡No me cuques! ¡Ay, que tú te lo gustas, Julio! ¡Tú sigues en cero! ¡Tú vas a hacer la portada, Javier! ¡Tienes que ponerlo de portada! ¡No me cuques! ¡Voy a hacer una! ¡Voy a hacer una! ¡Parramba! ¡No me cuques! ¡No me cuques! ¡Voy a hacer una! 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 Están aquí ya. Están aquí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡No me cuques! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Razón! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Está en cero! ¡Yo lo maté, como si le metí el cuchillazo! ¡Le metí el cuchillazo, loco! ¡Y te mató, como si le metí! ¡Me iba a matar, Julio! ¡Te iba a matar! Yo le metí el cuchillazo. Wow. Estoy con cero, chavienda. Tú lo viste, tú lo viste bien. ¿Qué está pasando? Yo le metí un clase de cuchillazo. Ay, bendito. Y la otra, yo la maté a Choconazo, a la gemela mía. A Choconazo. Tú ya te va a caer cero, eso es. Va a ser difícil que te quede en cero. Eso es lo que él quiere. Que quieres en cero y te está cuchando. La mala de ahí que te quede en cero va a ser el título, Julio. Como quiera. Ahí ya lo tienes que ponerle título, por favor. Mira, aquí nos pueden matar rápido. Hay que ser cuidadoso. Sí. y la madre. Me lleva Chocon. ¡No! ¡No lo quites! ¡No! ¡No lo quites! ¡Vuelta el arancel! ¡Tienen uno! ¡Te echaste! ¡Mierda! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No te quedaste! ¡Jajaja! 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 ¡Loco! ¡Yo hice 12! ¡Está la mierda! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar una más! ¡Una más y como quiera nada más! ¡Tenemos que jugar una más! ¡Esta la tenemos que ganar! ¡Quiero! ¡Quiero otro win para los chavos! ¡Uff! ¡Cogí a mí y estoy jugando bien! ¡Mira Raves! ¡Está ahí! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Salao Flank! ¡Se desconectó cuando me vio! ¡Jajaja! ¡Ey! 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 ¡Eso quiere decir que ellos quieren jugar con nosotros ya! ¡Ey! 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 ¡Te puedo flan rápido! ¡Apérate! ¡Ey! 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 ¿Qué fue esto de hace? Nadie. I cannot even think of anyone. ¿Qué fue esto de hace? 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 Dabbing for days Dabbing for days Now what's up with these names man I am a ghost, I come for you I am a ghost, I am a ghost It's the 3 but we are going to go Ah, I know why he is not playing Because the last 2 times we were like 6 or 7 We were too much, maybe he wants to play online, he does not want to play practice That's why I asked how many people had connected Ah, ok We were scared because we were not playing practice We could be able to play No We are going to have to divide We are going to play practice Because there is no people No can do missions No can do anything I am not I am one of those who do not Go down Watch your shit Good, good, good Ah, he died ¡Cuidado! ¡No! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Es que mataron! ¡Mataron! ¡Le están ribiendo! ¡Le están ribiendo nosotros! Dos contra dos, ok. Están los dos ahí atrás. ¿Te lo acabo de decir, pendejo? ¡Ah, madre! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah, funcionó! ¿Verdad? ¡Ah, funcionó! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ah, es que la metra de esta tipa! ¡Estáte protegiendo! ¡Ve por el otro lado, ten cuidado! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Ah, que no la tienes completa! ¡Ten cuidado con la cuchilla, loco! ¡Cuidado que no está completa! ¿Qué tal? Julio, ¿qué pasó en este juego? Ahora está jugando bien, ahorita está jugando malísimo. Es porque lo cucaste. Una vez que tú cucaste a Julio. Pero tú dijiste que... A ver, pero para hacer más de un kill, yo quiero hacer más de un kill, caramba. Julio, vas de título. Más de número de un franqueador. No, ya no te pierdes. No, ya no te pierdas... No, va a ser un buen compañero. Muy buen compañero. Esto aquí está delicioso. El franqueador, sin kill. Vas a poner. ¡Qué embuste! Es un poquito de clipbait, pero no nadie va a saber porqué. El franqueador sin kill. Este es clipbait. Este es clipbait. Este es clipbait No mientas bien. No, porque hiciste uno al final, pero... No son muy cristianos que digamos It's kind of true En serio, Rocco En serio, Rocco Cállate, cállate, Sangano Cállate Bruto, Bruto ¿Qué? No No me rescaten Me mató Lo Me tablespoon Yo fui el único que mató en este round, Tau Me mataste mi Fine Pero Julio sigue al frente No, no, no empieza bien Ya lo cuqué No cuqué, no cuqué You must wake up the beast ¿Qué es eso? Sharingan 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 That's what she said You're going to cancel You know, cuan por la trae ¿Qué fue el chino? Ah, no, está detrás de nosotros No, está aquí La cuchilla, lupo Loco, qué rayo fue esto, brother ¿Qué fue eso? Una violación De los derechos humanos Un petco Loco, when explotaron Yo no vi la cuchilla Y fui corriendo para ayudar a ustedes Y exploté con la cuchilla La de Ronnie Yo la estaba buscando Loco, para explotar la mano Me levantó No planking No flanquea, proteccion, no flanqueo, no flanqueo, que vela la espalda tambien flanqueando lancers por aca No, espérate, esta flanqueando el globo ataque por alla Estoy bien flanqueo, verdad? Tengo a gente aqui, tengo a Talon Estaba flanqueando lancers, me equivocaste Parece que se arrepintio y se fue Maldita sea, what the? Man! No, 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 no No, no, no No, no, no No, ok ¿Quién iba primero, Javier? Espérate que me equivoqué, no vi eso bien. Ah, Javier, ¿qué tú decías? ¿Quién era primero? No, es que no me acuerdo lo que Javier dijo, eh. Quiero que me lo repitas. No me cuques. Javier, ¿quién va en cero este juego? No me cuques. Es que no me quiere abrir el panel, no sé quién está en cero, eh. No me cuques. 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 Estos estúpidos me tienen bien mal, loco. Estos estúpidos. Estos están aquí en la bomba, hay uno por lo menos. ¿Qué? FÚBLERO, DURBヘ Este es el juego más fatal. Oh, morimos. Está riendo. ¡Vamos! ¡Hero te amo! No, mejor lo hacen porque si me deja hablar el tipo se va a quitar. Pero iba a decir, what the fuck. You're a baby girl, I love you. No. Se lo va a cancelar, no va a cancelar. ¿Qué me va a cancelar? Esas son mis preferencias, no lo puedes juzgar. Sacho, me dice eso, papá, vas cancelado. No, no. ¿Qué me da cancelado? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. No puedo huyatele. Es por buscar algo. Tú buscas al Julius. Es lo que obtienes. No, al Julius me buscó a mí. Y se empezó a meter crack, por eso es que me lo roba. Está ahí encraqueado. Si ganamos, aquí se queda. No lo voy a dañar. Pues vamos mañana con Ragon. Hey. Vamos a jugar Crack. Vamos a jugar Crack. Ups, se fue. Se fueron los dos. Me cegaron y como quiera me los lleve, loco. No hay que jugar. Esa es la gráfica. Se fueron los dos. Se fueron los dos. Me cagaron y como quiera. Me cagaron y como quiera. Me cagaron. Me cagaron la primera vez. Yo no estoy contenta. Me cagaron la primera vez. pero esto era tuyo los enemigos han sido limpiados te crees que lo voy a dañar te crees wey